No voy a hacer fotos... No voy a hacer fotos... pero no son niños no hacemos fotos no le importa si, no le importa yo pregunto pero como son niños no quiero... si no va Telecinco Jaime, mira, hay que... vais a firmar Jaime y Gonzalo, los dos ya, firman Me sonríe un poquito, cariño, no estás nervioso, pobrecito, ¿qué fue tal pobre? Está todo nervioso.